Al final llegamos, que nos dé alegría, adorar al niño, hijo de María, adorar al niño, hijo de María. Tú eres un mío, un niño adorado, llena nuestras almas, que nos da descanso, llena nuestras almas, que nos da descanso. Adorar a Dios, en primer lugar, y después al niño, que está en el portal, y después al niño, que está en el portal. Tú eres un mío, un niño adorado, llena nuestras almas, que nos da descanso, llena nuestras almas, que nos da descanso. Hoy, con tantas flores, los cantos se alegran, será mi descanso, María, gracias plena. Será mi descanso, María, gracias plena. Tú eres un mío, un niño adorado, llena nuestras almas, que nos da descanso, 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 a ti no más lejos, para que te vea, amor. A ti no más lejos, para que te vea, amor. Tú eres un mío, mi niño adorado, llena nuestras almas, que nos da descanso, llena nuestras almas, que nos da descanso. El niño Jesús, es un mío, mi niño adorado, llena nuestras almas, que nos da descanso, Ven a nuestras almas, que nos da descanso, Que nos da descanso, Ven, no tal vez canto, ven, no tal vez canto, ven, no tal vez canto. Viven, oh niño hermoso, ven a tu dorada, que es toda la gente, es la que te alaba. Que es toda la gente, es la que te alaba. Viven, oh niño hermoso, ven, no tal vez canto, ven, no tal vez canto. Pa' que lo celebre, tóquelo en sus manos, pa' que lo celebre. Yo sé que tú mío, fin y te adorado, ven a retrasar más, ven, no tal vez canto. Viven, oh niño hermoso, ven a retrasar más, ven, no tal vez canto. En mi casa grande, la de los padrinos, ten en sus manos, sacremos los niños. Viven, oh niño hermoso, ven, no tal vez canto, ven a retrasar más, ven, no tal vez canto. Viven, oh niño hermoso, ven, no tal vez canto, ven, no tal vez canto, ven, no tal vez canto.